Voy a hacer este vídeo rápido, que empieza a hacer mucho calor y me estoy oficiando. Y más con los focos aquí. Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. El vídeo de hoy es, como podéis ver en el título, un haul de las últimas compritas que he hecho de productos, tanto de cosmética como de maquillaje. Este vídeo va a ser bastante largo porque traigo muchas cosas, así que no me entretengo más y empezamos con el vídeo. Como siempre, dentro vídeo. Voy a empezar con las tiendas en las que he comprado poquitas cosas. Voy a empezar con Rituals. Con Rituals, bueno, salí ayer con dos amigas, fuimos a hacer algunas compritas y en principio no iba a comprar nada en Rituals, pero terminé con una cosa de cosmética, que esto es una mousse para el cuerpo, hidratante. Esta ya la conocía porque en una de las build box me vino el pequeñito. Y no me iba a comprar nada ayer, pero al final la vi y dije, jo, el pequeño me lo puedo dejar para los viajes y comprarme el tamaño grande que me gusta mucho, como huele y todo. Y es un cracking potty mousse. Es una mousse corporal que cuando te la echas en el cuerpo, ahora veréis, hace sonidito, ahora lo veis. Hay que agitarlo muy bien para que se mezcle todo. Y mirad, a ver, ¿dónde me lo pongo? Como veis, se queda así como una mousse, que además está haciendo burbujitas. Y cuando lo restriegas, a ver, que lo acerque al micro. Y cuando lo restriegas hace sonidito y se queda súper fresco en la piel. Y además huele... Madre mía, cómo huele esto. Vale, pues esa sería una de las cosas que compré en Rituals. Y la otra, la otra no tiene nada que ver con cosmética ni maquillaje. Son unas bolsitas de té que son de Green Tea y Pink Rose Petal. De té verde y pétalos de rosa. Que lleva 25 pirámides de té. Y tengo que deciros que obviamente no me iba a venir a este vídeo a grabarlo sin haberlo probado. Así que aquí me lo he hecho, un tecito, en mi tazita de Mr. Wonderful. Está muy bueno, me gusta. Seguramente termine yendo a por algunos más que ven de varios estilos más. Había uno que vi que me llamó la atención que era de naranja y jengibre. Que seguramente cuando me gastes esto iré a probarlo. Y no eran caros. Seguimos con Sensilis. Os voy a contar el cómo he llegado yo a esto. Una chica de mi pueblo que conozco trabaja en una farmacia. Y me dijo que iban a hacer una reunión de Sensilis. Que si quería apuntarme para hablar con la chica y tal. A ver por si me interesaba vos para probar alguna de las cosas y tener la charla con ella. Está el gato moviéndose y me está... ¿Me está despistando? Ven hija. Saluda. Dile algo. Dile algo. ¿Qué? Ya le hemos saludado. Ya podemos seguir con el vídeo. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Sí. Perfecto. Qué buena que eres. Qué buena que eres. Qué buena que eres. Qué buena que eres. Está panza arriba para que le toque la barriga. Bueno. Estuve hablando con la chica en la reunión. Y pues me dijo qué productos de la marca me podrían ir bien para mi tipo de piel. Qué hacía cada uno. Bueno. El caso que me estuvo contando. Y de las cosas que me recomendó he comprado tres. Una de ellas es esto que es un tónico para reducir los poros y para purificar la piel. Ya lo he probado y me gusta. Pero hay un problema que lleva demasiado alcohol y los productos que llevan demasiado alcohol no me terminan de convencer. Pero obviamente lo voy a terminar, lo voy a gastar y no creo que lo vuelva a comprar pero únicamente por el alcohol que lleva. Que lleva demasiada cantidad de alcohol y no es buena para mi piel que es muy sensible. De los otros dos productos que compré uno de ellos es el contorno de ojos. El contorno de ojos ella me recomendó el otro contorno pero yo quise probar este por... Porque tiene este aplicador que es de metal y esto al echártelo en el contorno de ojos al ser de metal pues como que refresca la zona y te la deshincha. Y no tenía ninguno de estos de este estilo y quería probarlo. Ella me recomendó otro pero vamos que es más o menos lo mismo. Después de esos dos productos voy a pasar a... Estoy emocionada por poder enseñaros esto. Mis primeros productos de MAC. Y además esto viene con sorpresa. Esto de MAC lo compré porque... Sigo una chica en redes sociales, en Instagram, que se llama Raquel Rage. Ella publicó que tenía una promoción para MAC porque trabaja con ellos en la que por 30€ de compra te regalaban 3 productos y una riñonera holográfica. Pues atentos. Pues yo compré dos labiales pequeños, que ya no me acuerdo ni qué color eran, y el Prep & Fix, no, Prep & Primer también en tamaño pequeño. ¿Por qué he comprado estos productos en pequeño? Pues porque así podía probar más. En vez de coger y comprar un solo producto y que me regalaran el resto, pues he comprado tres productos en pequeño que con todo lo que tengo, si me los compraba en pequeño tampoco pasaba nada, así podía probar más y no solo uno. El caso es que compré dos labiales y esto, y con su código me regalaron dos labiales más. Podía elegir entre un producto de muestra y yo elegí el Stroke Cream Hydrate & Illuminate. También me regalaban una riñonera holográfica, que yo no uso riñonera, pero esto para llevarlo en el bolso de la playa, para que no se moje el móvil o las cosillas que quieras llegar dentro de una mochila o una bolsa de playa o lo que sea, que quieras tenerla más protegida aún. Pues te lo echas aquí y esto viene divino. O si te vas a la playa para pasear por la playa, también puedes llevar aquí las cosas. ¡Y me encanta! Os enseño los labiales para que veáis cuáles son. De los Mate, el Mare, que es el que llevo puesto. Me voy a ir haciendo los swatches para que los veáis. Me lo hago aquí, venga, me lo hago aquí. El Mare. También de los Mate, el Diva. También de los Mate, el Weir. Que swatches más bien hechos estoy haciendo. De los Retro Mate Lipstick, el Ruby Hoo. Tengo Primor y Sephora. De Sephora, si no todo, casi todo es maquillaje. Y de Primor yo creo que todo es cosmética. Así que voy a pasar a Primor. Tengo por aquí la cajita y voy a ir sacando cosas. Yo las voy a ir enseñando. Lo primero. Se me gastó el jabón de manos que tenía en el baño y pedí este de Nivea, que costaba muy baratito. Un euro o dos o alguna cosa así. Si no de todo, de casi todo, en la cajita de información os iré dejando los links de cada cosa, ¿vale? Y de dónde lo he comprado. Para que podáis entrar y ver el precio también. Porque si me pongo a deciros el precio de todo, ya os he dicho que no acabo hoy. El caso que compro un jabón de manos de Nivea, normal, básico, para lavarme las manos. Que en estos tiempos que corren es muy importante. Os dije que se me había acabado el jabón, se me estaba acabando el jabón de cara de Iber Rocher. Pues he comprado este de Yaya para poder probarlo. Y ya os contaré también el de la gama Manuka Tree. Como casi todos los productos que utilizo de esta marca. Aparece por aquí también el tónico. Que como os digo en el vídeo de Skincare de Noche, el tónico que estoy utilizando de Yaya no me termina de gustar por la olor. Y este que me encanta, pues me lo he vuelto a comprar para volver a... En cuanto acabe el otro, seguir utilizando este. Me paso a la crema de día. De la misma marca, la crema de cara de Manuka Tree también, de la misma gama. El caso es que esta es una crema de día, normalizadora, con protección solar baja, de SPF de 10. Y es una crema hidratante, normalizadora y ligera para el cuidado diario de la piel grasa y mixta. Reduce los puntos negros y previene su formación. Regula la glándula sebácea, reduciendo la grasa y proporcionando un efecto matificante. Hidrática, alma, irritaciones, igualando el tono de la piel. Simple. Para lo que yo la quería, quería probar una crema nueva para la cara, así que compré esta. Hice lo mismo, pero con la de noche, como se me está gastando, que también no sé si lo comenté en el vídeo de skin care de noche. La de crema de noche que tengo se me está gastando, así que me he comprado de la misma gama y de la misma marca, la crema de noche, que es esfoliante suave con un 3% de ácido mandélico, para piel grasa y mixta. Es antiacné, con ácido de almendras esfoliante, antibacterial, con extracto de hojas de maluca y astringente con gluconato, gluconato de zinc calmante. Dice que exfolie y regenera la piel sin causar irritaciones, reduce las lesiones del acné, aclara las manchas de pigmentación causadas por el sol y la inflamación, reduce los puntos negros y los paros dilatados, hidrata y mejora la firmeza y la elasticidad de la piel e igual el tono de la piel. Una crema de noche que hace muchas cosas bonicas. Vamos a ver si es verdad y cuando la vaya probando pues ya os iré contando. Más cositas. Tengo un serum para el contorno de ojos, que es con cafeína al 5% de Rebox, de la gama Just. Pues nada, esto para ver si me hace algo, porque tengo unas ojeras que es que no hay manera de que se me bañan, así que yo sigo probando el producto milagroso para el contorno de ojos, a ver si lo encuentro algún día. Lo mismo con todos los productos, ya os iré contando qué tal, iré haciendo vídeos sobre ello y esas cositas. Esto es una reposición del ácido salicílico que tengo, porque se me está gastando. Pues esto ya sabéis que va a vivir conmigo el resto de mi vida mientras siga teniendo la piel grasa. Llevo dos años utilizándolo, un año, dos años, no sé exactamente cuánto más o menos. El caso es que voy a seguir utilizándolo y aquí una reposición. Tuve este serum hace ya un tiempo, pero con los granos no me iba bien. Y ahora que se me han ido los granos, que apenas tengo, digo voy a volver a probarlo a ver qué tal. Porque es un serum anti-manchas, que aclara, revitaliza y resplandece con vitamina C. Es para piel descolorida, sensible y con alta capilaridad. Bueno, pues yo lo quiero básicamente para las manchas del acné, para ver si me ayuda un poco a reducirla. Ya os contaré también a ver cómo me va esta vez. Que esto no lo estoy enseñando porque son todo lo mismo, son tarritos que no tienen mucho. Las típicas chuches. Tengo por aquí un primer para el contorno de los ojos de Revolution, que es este primer. Lo recomienda mucho Letty de My Crazy Makeup. Os dejaré seguramente saliendo por aquí. Nunca sé por dónde sale, si por aquí o por aquí. Por aquí. Creo que es por aquí porque estoy al revés. No lo sé. Da igual. Por uno de los dos lados. Y ella recomienda mucho este producto. Y llevaba bastante tiempo que quería comprármelo y no me había decidido. Pero porque cada vez que iba a comprarlo no quedaban. Y bueno. Pues el otro día justo estaba. Y dije, pues voy a comprármelo para probarlo. Y a ver qué tal. Ya lo probaré y os iré contando. De todas formas, si hago algún vídeo de maquillaje seguramente lo utilice. Y ahí os diré. Y por último. Esto no es para mí. Se lo voy a regalar a una amiga. A mi amiga Eva. Un saludito. Que me preguntó hace poco por algún producto para los puntos negros. Y le dije que este. Para mí esto es lo mejor que hay en el mercado. Para poder quitarte los puntos negros de la nariz y de la zona de aquí de los poros. Esto es una mascarilla de estas de peeling. De las que es liquidilla pero pastosa. Te la pones en la zona en la que tengas los puntos negros. La dejas secar y después de seca te la quitas. ¿Vale? Y va saliendo todo. Es súper fuerte. Y para mí, de todas las que he probado, es la que mejor me va. Y ella me preguntó y pues se lo ha... Hice el otro día el pedido. Me acordé y dije, bueno, pues se lo compro. Y pues nada. Aquí lo tengo. Cuando pueda verla se la daré. Hasta ahí todo lo de Primor. Ahora vamos a pasar a Sephora. Que va para largo. Estoy muerta de hambre porque, por si lo dudabais, sí, son las 4 de la tarde y todavía no comí yo. Me he levantado temprano. Temprano no, porque de normal me levanto a las 6 y media de la mañana y hoy me he levantado a las 10. Pero vamos, que pasé el sábado y podré descansar, levantarme a las 10 es temprano. De Sephora os cuento. Son dos pedidos que los he juntado en uno. Porque es la tontería tenerlos por separado. Os voy a enseñar lo que compré en el primer pedido y os explico por qué hice el segundo. El primer pedido pedí estos, que son unos parchecitos para los granos. Que bueno, son de los que llevan como tratamiento. Te los pones y los dejas actuar durante la noche. Y cuando te levantas por la mañana se supone que el grano está mucho más reducido y está mejor. Estos no los he probado. He probado otros de Primor. Pero cada vez que voy no están. Entonces dije, bueno, pues compro estos y los pruebo. Luego pedí en Minitalla un primer de Fenty Beauty. Que este es el Pro Filter Mini Instant Retouch Primer. Que es un primer para los poros básicamente. Dice que es hidratante, pero que a la vez ayuda a minimizar los poros o la apariencia. Uy, que no. Que no he apagado el aire acondicionado. Descansa. Que hacía muchísimo calor y he tenido que parar un momento. También mirarle la memoria que se me estaba petando. Y entusarme un poco el aire acondicionado porque es que estaba aficionado. Os decía que el dúo de colorete y bronceador de Nars. Con el colorete El Orgasm y el bronceador Laguna. El bronceador Laguna dicen que lo van a descatalogar. Entonces, me lo pedí básicamente porque llevaba mucho tiempo queriendo probar el colorete, el Orgasm. Porque es así como con destellitos dorados. Es que es precioso, es que me encanta este colorete. Y no se va a ver si algo se ve en la mano. Y el bronceador igual parece mate, pero no es mate. Tiene también como unos destellitos así como perlados. Es precioso. ¿Ves como que cambia dorado? Pues eso lo hace chulísimo. Y eso. Para viaje además viene estupendamente. Pedí también unos discos de ácido glicólico. ¿Qué es esto? Es un botecito. Este lleva 20 discos. Son unos discos que te pasas por la cara que van impregnados en ácido glicólico. Y es como el ácido glicólico que os enseñé en el vídeo anterior, en el de rutina de skin care de noche. Solo que esta vez pues lo he pedido así por probarlo básicamente. Porque este es el tamaño pequeño también, luego tienen otro que es más grande. Me han cerrado con su tapita. Venga, lo voy a abrir pero porque esta noche lo quiero utilizar. Nada, esto no tiene misterio. Son unos discos que van impregnados, no os quiero tocar mucho, pero no quiero... Son unos disquitos que van pues eso, impregnados en su ácido glicólico y algún ingrediente más que lleva la cosa. Como ahora en verdad no estoy intentando utilizar menos productos de ácido y tal, pues... Pues bueno. Lo probaré alguna noche suelta así muy esporádica a la mañana siguiente, siendo muy consciente de que me tengo que echar bastante protección solar. Y ya está, no pasa nada. Pone que son 99% de ingredientes de origen natural. Y eso mola. La última cosa que pedí en este pedido es esto. Last Tiger Grass Game of Drops. Es un liquidito que ya lo había probado porque me lo mandaron de muestra en una de las veces que pedí. Y estos son unas gotitas que son como verdes, que son... Yo me las he hecho... Es como un serum, no sé si se ve por ahí. Son como una gotita que es para camuflar las rojeces. Y lleva fluido corrector con hierba de tigre con un SPF de 20. Y PA++, que eso no sé lo que es. Dice que neutraliza el enrojecimiento y reactiva el brillo. Calma y estimula las pieles sensibilizadas. Y esto ya lo había probado y me lo quería comprar. Y bueno, es bastante carito así que me esperé hasta que he ahorrado un poco, por así decirlo. Y esto pues nada, antes de maquillarme, cuando ya me he echado toda la rutina, lo utilizo como una especie de primer. Esto como veis es como verde. Y son una gotita, es muy líquido. Y entonces al echármelo en la cara, cuando lo esparzo... A ver, menudo mezclete me estoy haciendo en las manos. Bueno, ahí. ¿Veis que es verdoso, blanquecino? Pues esto cuando lo extiende y lo toquetea, se convierte en color piel. Así como un... Le da como un tonillo muy mala pena. Y cuando no me apetece maquillarme, me echo esto un poco de corrector y a correr. Vale, hasta ahí terminó el primer pedido. Aunque me regalaron. Me dieron algunas muestras, como ya sabéis, siempre dan un par de muestras o tres cuando pide el Sephora. Y una tarjeta de regalo para el siguiente pedido de 15 euros. Y... Claro, a mí me dieron 15 euros de regalo. De descuento. ¿Y yo qué dije? Pues habrá que gastarla, ¿no? Y al final, pues pequé y volví a hacer otro pedido con esos 15 euros de descuentos para aprovecharlo. Ahora en ese pedido vamos a empezar por lo más grande. Lo más grande. Pedí un set de mini tallas para poder probarlo. De San Tropez, creo que se llama la marca. Que son... Self-Tone. Un autobronceador. Es un kit tanto para cara como para el cuerpo. Es como un agua transparente. Que esta te la vas echando en el cuerpo. Y te lo vas repartiendo muy bien repartido con el guantecito. Para que no se te quede ninguna marca. Y esto te lo vas haciendo así. Y te lo vas esparciendo muy bien para que no se te queden las manchas. Que seguramente os haré un vídeo sobre cómo broncearte sin terminar con cáncer de piel. Que será con esto. Así que si queréis ese vídeo, ya sabéis, darle mucho like a este vídeo. Para que ya sepa que os apetece ver cómo me bronceo sin tener que exponerme a sol. Y por otro lado, también viene con esta pequeñita que es la bruma para la cara. Que supongo que vendrá con ingredientes más específicos para la cara. Para que no te dé alergia ni nada de eso. Que hombre, ya que te pones a broncearte el cuerpo, bronceate también la cara. Digo yo. Y quise probarlo básicamente porque ya que con este kit me venía el guante. Pues si me gusta, la próxima vez me tengo que comprar solamente lo que son las brumas. Y no necesito comprarme el guante, que nada más que el guante creo que ya son 7€ o algo así. Y esta marca es muy buena de autobronceadores y también de protección solar. Paso a lo siguiente, que es una mini talla del corrector de Too Faced Born This Way. Este es bastante famoso. Dicen que es bastante bueno. Pero como no lo he podido probar todavía, pues dije me compro también la mini talla. Lo pruebo, si me gusta pues ya me paso al grande. Que no lo voy a abrir de momento porque todavía me quedan. Bueno, quiero terminar los otros que tengo antes porque no quiero tener demasiado en danza. Básicamente porque se pasan o se secan y luego pues es una tontería. Este, correctores de alta cobertura. Que ya lo comprobaremos en algún vídeo. Me pedí también la máscara de pestañas que ha sacado Sephora nueva. La size up, porque las máscaras de pestañas que estoy usando se me están secando. Llevo dos o tres en danza. Y las dos o tres ya las tengo en la última. Entonces dije, bueno, pues aprovechando que esta creo que vale 12€. Creo que son 12€ o algo así de otra forma. Ya os digo, el link abajo en la cajita de descripción lo tendréis. Lleva 14ml, que creo que es bastante más de lo que suelen llevar las máscaras de pestañas. El caso es que dije, bueno, pues la pruebo. Total. Sigo también en busca de una máscara de pestañas perfecta. Pero creo que no existe. También pedí de Zoeva un lápiz de cejas. Porque me he dado cuenta que aunque el que yo tengo de primar me gusta. Pero la punta que tiene es de lápiz normal. Y es bastante gorda. Y quería probar uno de los que tuviera la punta finita. Y este son de los de mina de estos ultra finos. Y acá la voy a sacar para que la veáis. Ahora lo rompo. No sé si la podéis ver. Pero es una mina súper finita. Y es para hacerte como si fueran microblading. Como si fueran pelitos falsos. Y quería probarlo y este era de los más baratos que viene. Así que dije, pues lo pruebo. Pero si me gusta, pues ya me iré a alguno más carito. Y de mejor calidad. Si es que este no me parece la leche. Si me parece la leche, pues me quedo ya con este para siempre. Y lleva por aquí el cupillón para poder peinarte las cejas. Así que, como siempre, también lo probaremos en otro vídeo. Venga, que ya va quedando un poco. Tengo la Mini Cheek Leaders de Benefit. Que esto tenía muchísimas ganas. Quería comprarme la grande, pero dije... ¡Qué menudo pedazo de paleta la grande! Es dos veces esta. O sea que sería... Si es dos veces esta, sería un pedazo de paleta así. Y no sé. No me apetecía tener algo tan grande únicamente para rostro. Porque no es práctico. Entonces dije, bueno, pues esta. Que esta lo que lleva es el colorete California. Que es este de aquí. El iluminador Chica. Y el... Esto es otro colorete. El Dandelion. Que no me lo voy a echar ahora. Pero sí les vamos a hacer suerte. Obviamente, vamos a utilizar el Dandelion por aquí. El Tinker. No sé cómo se dice. Que es el iluminador. ¡Oh! ¡Qué preciosidad! No sé si lo veis. Ahora os lo acerco. Y el California. Que es otro colorete. Como con destellitos dorados. Pero creo que eso lo lleva en la parte de arriba. No lo sé. Pero este colorete es como más rosa. Más fustido. El iluminador es precioso. Es como un... Es como una base de rosadillo. Pero con el brillo en... En dorado. Es precioso. Me encanta. Yo la pedí en la pequeña. Porque con los tres que lleva me sobra. Si la queréis en grande. Que creo que también lleva los polvos Hula. Que son bronceadores. Pues ya sabéis. O la podéis comprar en grande. Pero tener en cuenta que esta valdría... 30 y algo. Y la grande creo que son 60. Y 60 en una paleta entera de rostro. Pues... No me lo voy a comprar. Obviamente. Y además tenía... Acababa de comprarme... Los de Nars. Que ya lleva un bronceador. Para que quiero otro. Lo otro que me pedí fueron... Estos parches para el contorno de ojos. Que son de granada. Que dice que son antifatiga. Y antifírculos negros. Estos que salen debajo de lo que son las ojeras. Y como tengo bastantes ojeras. Pues dije... Bueno, pues los pruebo. Porque tampoco eran carísimos. Son de la marca Sephora Collection. Entonces... Y ya pasamos a las muestras. Que tengo muestras del otro pedido. Y de este. En el otro pedido me llegó esta. De Dr. Yard. Que son... ¿Qué son qué? No sé. Una crema. Y un contorno de ojos. Y luego de la marca Believe. Que es una crema. Otra crema. Y esto. Que es... Es... Una... Sleeping mask. Una crema de noche. Y... Ya está, ¿no? ¡Oh! Se me ha olvidado de una cosa. El lápiz de ojos que llevo en la línea de agua. ¿Dónde está? No va a ser. Y lo último que me quedaba era... Esto. Que es un lápiz de ojos. De... La marca también Sephora. Es chiquitito. Pero es un azul aguamarina precioso. Y... Para que veáis... No sé si lo vais a ver bien. Tiene un color chulísimo. Y es el que llevo en la línea de agua. Que ya no me quedará apenas. Seguramente. Así que vamos a reaplicarlo. En un momento. Pimienta bastante. Es cremosito. Y no me da alergia. Que es lo importante. Porque a mí no es normal. En cuanto me echo algo en la línea de agua. Empieza a llorarme el ojo. Como si me hubieran dado una paliza. Bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así. Darle like. Suscribiros al canal. Y que no se os olvide. Activarle la campanita. Para que YouTube os informe. Cada vez que yo suba un vídeo. No tengo mucho más que deciros. Si os ha gustado. Algunos de los productos. Que os he enseñado. También comentadnos en la caja de información. Si queréis que haga algún vídeo específico. De alguno de ellos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Gracias por ver!